No, si Google dice que Minecraft es mi arte, habrá que hacerle casito. ¿No? He puesto un nuevo meme en mis historias de Whatsapp. ¿Qué? He puesto un nuevo meme en mis historias de Whatsapp. Seguramente no lo he visto o seguramente sí. Es muy probable que no, porque lo he publicado a Senara. Este principio, ¿sabes lo que va a hacer en este principio, no? Este directo súper didáctico, en el cual no tengo campañas. Estos directos van a ser literalmente yo hablando y mirando. De cosas aleatorias. Sí, de lo primero que me pase por la cabeza. ¿O de lo primero que se me pasa? Sí. Tengo que mirar si al final han sacado ya lo del plus, tío. Que estamos a 29. Buen día, por cierto. ¡Oh! ¿Le has felicitatado este? ¡Uy, no lo he felicitado! Me acorda hasta yo, ¿eh? Me acorda hasta yo. Es que si lo iban a hacer, ¿por qué le dirán? Todo el mundo se lo ha hecho por el disco. ¿Dónde está? Pues está tardando ya. Hazlo. Pobre chico. Bueno, y eso. Ayer hice lo de correr y me salió así. También te digo, me atosigue un poco de más. Porque me iba quitando y poniendo la mascarilla, según veía gente. Vale. Pues de una buena manera. O sea, no había nadie y entonces iba... Llevaba la mascarilla pero por debajo de la nariz. Sí. Para poder respirar. Sí. Pero de repente, pues, aparecía una querida familia jugando con su hijito en triciclo. Y yo a lo mira, me cago en tu puta madre, ¿eh? Niño de mierda. Aunque tu madre está al lado. Y yo... Bueno, me pondré la mascarilla. Supongo que pasaron rápido. Pues no, se quedaron ahí todo el puto rato. ¿Delante de tu casa? No. No, es que creo que no nos entendimos bien. El cuadrado. Uso el cuadrado porque si no tengo que hacer giros bruscos... Sí. Y entonces no gano fondos. Lo que gano es potencia. Por el giro, ¿sabes? Gano McQueen. ¿Por qué no se me conecta Facebook? No lo sé. Voy a tirar toda la caca. O sea... Hombre, pues a lo mejor es porque tenía 800.000 millones de cosas en segundo plano. La verdad es que sí. Me voy haciendo viejo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque se te olvidó a cerrar? Sí. Claro. De repente me pone... Oye, que solamente tienes... 700 de RAM disponibles. Y yo creo que hay una equivocación. Compañero. No puede haber tampoco RAM de repente. ¿Por qué hay tampoco RAM de repente? Pues ahora me he cargado el Facebook. Vamos, ahí. ¡Fiu! De una. Pongo la contraseña. Porque tengo puesto que me lo recuerde. Pero este móvil con Facebook va de puta madre inseguridad, por lo visto. Jaja, no. He publicado ya mi primera foto de Minecraft. Super mega ultra buena calidad. Vale, ¿en qué móvil voy a tener el chat en el roto? Voy a ir descargándome fotos. A ver. Sí. Para este juego en exclusivo. Porque yo creo que me va a quedar en este juego. Cada vez que... Coño, en Minecraft. A ver. Como en esta versión va guay. Sí. Pues me voy... Me voy... Vete al negro. Pérese, güey. No me espero. Pues te vas a esperar por el simple hecho de que tengo que descargar las miniaturas. Mientras te estoy haciendo compañía aquí, ¿no? Sí. Tienes muchísisísima prisa. No tengo muchísima prisa. De hecho, ahora me iré yo. También. Claro. Yo me cago en la... Aquí metiéndome prisa. Maravilloso. Porque en el directo lo que se ve simplemente es yo en el este de los servidores. Bien. El momento... A ver. Es un buen momento ese, en verdad. Pues sí. Equivale al 90% de mí. Siempre. Hostia, ¿sabes lo que se me ha olvidado? ¿Qué? Ponerlo en... En tiktok. Hay veces que se me olvida, tío. Y lo pongo al finalizar el directo porque me acababa de acordar, ¿sabes? ¿Cómo? Que hay veces que... No, no te acuerdas que yo creo que en el que inicio directo lo pongo en... En todas las redes posibles. Claro. Una de esas redes es tiktok. A ver. Para ti. Mine. Craft. 37 billones. Bien. Publicar. Ala. Para vosotros, jugadores. Pues eso. Me siguió un... Lo puse en Instagram. Me siguió una shabala. No sé... No sé por dónde descubrió mi canal. Si por... Los... Los hashtags o... Porque alguien le recomendó por el mismo tweet o algo. Sí. Porque el tweet pulsaron varias personas. Posiblemente cinco de los suscriptores que me salen que tengo sean de Twitter. ¿Y qué tal te va con el deseo de ahora? Hasta la semana que viene no lo sé. Todos... 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 Siempre va por márgenes de... De una semana. Porque mi canal tiene... No tiene subs. ¿Sabes? O sea, quiero decir, tiene, pero no tiene lo suficientes como para saberlo el primer día. ¿Sabes? 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 Así que... Sí. El próximo lunes... No, el próximo domingo... Lo... Lo miraré. Por ahora, todo lo que tengo programado tiene 100% de SEO. O sea, en la teoría es la puta polla. Ahora, en la práctica, pues lo veremos la semana que viene. Así, descargaba, así, 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 descargaba, así, así. Yo creo que... Cada... Mil... Eh... Fondos de pantalla, borraré todos y volveré a empezar. Que si no me pasa como me pasaba en el instituto, tío. Yo es que soy muy fan de las... Estas de pantalla, eh. ¿Por qué? No sé, yo veo una imagen que podría quedar bien como fondo de pantalla... Y... Digo, buah, me la voy a descargar. Al final del curso, tú... ¿Sabes cuánto pesa va la carpeta de fondo de pantalla? ¿Dónde? Creo 4 gigas. ¿Por qué eres así? No sé, pero cada minuto tenía una foto totalmente distinta a la anterior. Porque, claro, al principio lo tenía por cada hora, cuando me... Tenía pocas. Pero ya, cuando llevaba por las... 3.400 fotos... Dije... Hostia, pues a lo mejor lo tengo que poner cada... Minuto, medio minuto, eh. Que si no... No termino. Pues nunca llegué a ver todas. Es muy triste, eh. Pobre gano. Bueno. Luego, cuando entres al servidor, quiero que me hagas... Porque te quiero enseñar una cosa. Vale. 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 ¿Sabes cuál es la mayor putada? ¿Qué? Que mi pico no es infinito. Ya. Pero, ¿estás segura de que no está lo de Repair? Repair. Acceso de negado no es activo, para nada. Ah. Como me dijiste, también lo de feed y... Y funciona. No creo que no es claro, porque... Porque no da bien. Está dañado y es mentira, pero... No, no. Ah, bueno. Pues no sé. No sé. A mí es que, como me dijiste eso y de repente... Dios, la voz toda aguda, ¿sabes? Y de repente me... Funcionaba, me quedé con cara de... Bueno, vale, ok. ¿Dónde está? Eh... Descargando. Es que tú te encuentras... ¿Pero has iniciado directo? Sí. Pero bueno, no es la primera. Estoy... Mi arte es... Hablar. No el jugar. ¿Sabes? O sea... Luego me marcaré... El clickbait... De poner... Una hora y pico... O dos, tres, cuatro horas y pico... Eh... Minando. Y lo mismo, la primera hora... Y yo hablando, sin más. Eso no es legal. Oye, hay gente que pone clickbait enseñando las tetas de su novia... En la miniatura, ¿sabes? Pero tú no tienes novia. Ya. Por eso hago clickbait diciendo... Eh, y yo minando. Y luego no mino. Que si alguien está viendo esto, que no se preocupe. Me va a poner a minar. Pero... Cuando tenga las miniaturas para... Para todo esto. Que es muy importante tener todo esto antes de... De empezar, Anas. Sí. Que si no pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Que luego en iniciar directo... Voy a coger foto y no tengo foto. Y tengo que venir a toda hostia a la página... A coger alguna. Bueno. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Esto que dice el lobo, tío. Porque no te lo preparan mejor. Y yo... Pero si es que tú... Supuestamente lo tenías preparado. Y no, no, no. No lo tenían preparado. Mi cerebro me engañó. Me hizo pensar que sí. Pero no. Luego... Va a ser gracioso entrar al Instagram. ¿Vale? Porque hay como... Un batiburrillo de fotos... Que no tienen nada que ver con... Unas con las otras, ¿sabes? Vale, valiente. Eh, pero lo del TikTok... En verdad tiene su... Su gracia, tío. Eh. O sea, en cualquier momento... Te puede salir de repente... Una tele vieja... Con un juego que te pueda gustar... Y te llame la atención, ¿sabes? Piénsalo así. Sí. Más que nada lo hago por eso. Porque como no me gusta hacer el gilipollas... O sea, a ver. Quiero decir. Me gusta hacer el gilipollas. Eso te iba a decir yo. Pero en directo. No en... Bueno. En vídeo de... Un minuto como máximo. A ver, la vida real también, pero... Que quiero decir que no... No tenerlo... Eh... Guionizado, ¿sabes? Que me sale... A mí las mierdas ciertas me salen espontáneas. Como mis comentarios sobre... La monarquía española. En los vídeos. ¿Qué vídeos? Ah, no. Cuando dejaste de grabar. Cuando tuvimos que matar a... Ah, sí. Cosas... Random. Que... A ver. Que puedo hacer clips de los directos y los vídeos. Y luego subirlo a TikTok. Pero... Pienso que... Que pierde... Su esencia, ¿sabes? Pierde la esencia de que sea el nivel. Claro. Pierde mucha esencia. Y eso no me gusta. Por eso... Simplemente, pues... Voy... A llamar la atención. ¿Sabes? Ya. Hay que la gente diga... ¡Uy! ¿Esto qué es? Y entre y diga... ¡Uy! Hace esto todos los días. ¿Qué será? Y entra al canal y diga... ¡Vaya! ¡Córcholis! ¡Rempámpanos! ¡Oh! Y hay un link directo a... A un Twitch. Que no lo puse en TikTok porque no te dejan. Te dejan solo YouTube. Lío de puta. La gente se va al nivel. ¿Han dicho algo por Twitter? ¿No? ¿No? Ok. ¿Ves? Es que la cosa es seguir a muy poca gente. Es que... Como... Este es súper activo en Twitter. Cada vez que entro en Twitter me suele un Twitch suyo. Y como me dijiste que lo importante es interactuar... Muchísimo. Es más grande. Yo... Cada tweet que veo que puedo contestar algo random... Contesto. Me ha petado. ¿Sabes lo... Lo malo de coger fotos para Minecraft? ¿Eh? Que como... La serie es literalmente infinita... Tengo que coger... Fotos... De donde coja fotos tengo que coger... Todas, ¿sabes? Del sitio. Porque luego... Me va a dar mucha pereza saber cuál es la última. Así que... Cuidadito. Me pica el ojito... Me pica el ojito... Me empiezo a rascar... ¿Te soy sincero? No tengo ni puta idea de cuántas fotos llevo ya. ¿Cuántos niveles tienes en Minecraft? Relativamente pocos. ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? ¿Más de 20? ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? Pues 12 no te puedo ayudar, ¿crees? Porque creo que estaba en el 23. ¿No ve que... Voy a empezar a jugar más ahora? A mí lo que podrías hacer cuando no tengas que jugar es hablar con estos y jugar con eso. Si yo no estoy. Sí, no, de hecho ahora están jugando. Sí. Pero ya te dije que íbamos a jugar hoy, ¿no? Sí. ¿Por eso no me doy con estos? No, no te estoy diciendo que no juegues conmigo. Ah, bueno. Por si acaso. Y bueno, voy a hacer eso, ahora no quieres jugar conmigo. Ya, lo bueno, vale, ¿ok? Y bueno, vale. Y bueno, vale. No sé cuántas imágenes Cogía antes ¿Vale? Pero Creo que tengo imágenes para un año Es probable Cuando termine la página Lo último que tengo es el castillo este chungo Veré cuántos son exactamente Vale Bueno, capaz que no, ¿eh? Porque son 19 páginas Y supuestamente son 547 fondos No llevo ni Ni 5 páginas No tengo para un año No tengo para un año ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero reparar los pi... ¿No tenemos chunques? Sí, pero son 33 niveles Ah, entonces no Eh, coge... Tiene 3 niveles solo Claro, y en casa hay un montón de picos De todos modos Ya, pero con eficiencia 5 no Bueno, ya, pero... Hay que... Que adaptarse A lo que uno tiene O pagar No me hago... No voy a pagar No Fui tan rata que me metí dentro del... De todo el año Sí lo sé Yo lo haría Pero lo que no me gasto Eh... En picos Y en... Esto me lo pago en psicólogos Tú Porque me volvería loco Yo no aguanto eso, tío Sinceramente yo tampoco sé cómo lo aguanto Pero lo hago Tienes más fuerza de voluntad que yo No Porque yo no tengo el H3 Yo tengo el U ¿Qué tiene que ver la fuerza de voluntad con eso? No sé Eso tiene fuerza Pero la fuerza No te hace tener fuerza de voluntad Vale, ya tengo 3 niveles Uy Ay ¿Sabes lo bueno que tiene... El Windows 10? O sea, a ver Tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Que es que voy a decir esto Y va a sonar en plan De todo lo bueno que tiene Te fijas solo en eso ¿Vale? En el 7 Y en el 8 Cuando tú ponías Que una carpeta Se fuese a... Poniendo cada 2x3 De... De fondo de pantalla Si cambiabas algo de esa carpeta Tenías que volverlo a poner Sí Aquí no En Windows 10 Se... Se... Va actualizando solo Que eso me hace muy feliz La verdad ¿Sabes por qué? Porque cuando la carpeta Tenga más de mil cosas Rollo mil y pico Podré coger Borrar las primeras mil Y decir Ale Arreglado Ya Que por cierto Hablando de mil y pico Voy a ver cuántos hay En verdad Hay una puta mierda En verdad Solamente llevo 149 Fondos de pantalla Tampoco Pues en serio O sea Me estás diciendo Que casi todos los fondos de pantalla Que voy a tener ahora Son Minecraft Tiene pinta No me quejo Pero es peculiar Bueno También te digo Que lo de Instagram Tampoco llevo muchísimo tiempo Haciéndolo Que lo de Instagram Tampoco llevo Mucho tiempo Haciéndolo Pero además Resulta peculiar La verdad ¿Hay alguna página Para descargar Todo esto De una Tío? No No Que yo O sea Hay páginas Para descargar Listas de reproducción Enteras Tiene que haber Alguna página Para descargar Todas las imágenes Enteras O voy a probar Una cosa Si yo le doy A descargar A toda la resolución Instagram ¿Qué hará? ¿Adaptarla? O decirme Eh chavalín ¿Qué haces Con tu puta vida? Que yo no sé Para nada Vamos a probarlo No sé si quise Demasiado Hombre La mayoría de imágenes Son 4K Así que Sé que el 1080 Lo lleva Guay Pero el 4K No sé yo ¿Eh? ¿Pero el 1080 Lo lleva Guay? Sí Porque lo adapta Ah vale Si a mí Que lo adapte Me da igual Si Yo no quiero La calidad Yo quiero Que se sepa Que empece Directo Hostia Espérate Creo que en Instagram Me he puesto Que estoy en Final Fantasy Es probable ¿Verdad? Sí Por favor Móvil Déjame cambiar Por favor Móvil Déjame cambiar Bueno Ahora Ahora haré la prueba Esa que te he dicho Porque puedo tardar Bastante menos ¿Sabes? Haciéndolo así Porque sería Descargar 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 Y ya te va Tú ¿Qué estás Haciendo ahora? Digamos Así Minaba Así 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 Minaba Así Así Tengo unas ganas Ah bueno Sí Lo que te estoy diciendo De lo del ejército Voy a tener un mes más Entonces Voy a tener un margen Un poquito más grande Para hacer crecer esto Se enteran dos meses Ahora son tres Haciendo las cosas bien Tres meses Es mucho tiempo ¿Sabes? Sí Realmente Pero haciéndolo bien Si algo no funciona No funciona Como lo hagas Vale Paso uno Me deja pasarlo Sí Vale Me deja pasarlo A A A A A Discord Va a pasar A A esto de TikTok Porque Me la voy a descargar Desde ahí Yo la cojo La descargo Voy a Instagram Y Vale 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 Puedo hacerlo Puedo hacerlo Pues mucho más cómodo Que la vaya adaptando Instagram ¿Sabes? Y Y ya está Pues sí Así te le das Del trabajo Sí Lo bueno que tienen Los wallpaper ¿Sabes qué es? Sí Que lo importante Siempre está En el centro Con lo cual Que se corte De Laterales Me da Igual ¿Sabes? Como Oh no Se ha cortado Del centro Qué pena Buah Antes me ha pasado Una cosa Súper graciosa Me he caído A la lava Pero yo estaba En la mina Ah ya me he hecho Un recto Voy por el nivel 2 En la mina Ahora voy por el nivel 2 Guay Yo estoy Te irás al Sí Me va a pasar Dos días En el nether Enteritos Menos las veces Que yo te llame Porque me veas Si Iré Cuando me conecte A A Al almacén Sí Porque tengo el PV lleno Luego al final Lo de hacer En lo del 6 Me merece la pena Tardo mucho más En volver Al Al almacén ¿Cómo que hacer Lo del 6? No No te acuerdas Que en el PV 6 Estoy Haciendo Bloques de Diamante Bloques de Yeye Todo lo que Se pueda Hacer en bloque En general Porque todo lo que Se pueda hacer en bloque Al final Tengo Cosas ingentes Es que tengo Hasta Cantidades ingentes De diamantes Antes Cuando se han puesto A modificar El spawn Se pone A un costo Los diamantes A fe ¿Cómo? A un costo Que los diamantes Valgan fe ¿A qué te refieres? Que no cuestan dinero O sea Y no costaba Y no costaba dinero Bueno Vale ¿Qué pasa? Que la gente Lo ha aprovechado Que flipas ¿Qué? Que la gente Lo ha aprovechado Que flipas No Solamente Estaba Él Y los otros Estaban La mayoría Están cinco ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué te han dicho? ¿Suki? ¿Y qué más? ¿Y si quieres diamantes Es gratis? No Tengo más Tienes más Tienes más Tienes más Tome caso Que tienen más ¿Tú te has parado A mirar En el almacén? ¿Eh? ¿Por qué la gente Me dice ¿Me cuentas La historia del server? ¿El server Tiene lore? Sí El server Tiene lore ¿Me cuentas El lore Del server? Cuatro amigos Que se unieron Para formar un servidor Ya que se aburrían En el server Y entonces Se aburrían Pero en un server Entonces Se aburrían Juntitos Sí Es una historia Muy bonita La verdad Spielberg Vamos Spielberg ¿Sabes? Soy yo pueblo Spielberg Vamos Lo Lo va a pagar ¿Eh? Ya te lo digo yo Pero De una a otra No hay mejor Inspecial en la vida Puh Puh Estoy aprovechando ¿Qué? Como tenemos como 40 toneladas De carbón Sí Más un par de toneladas Que tengo en el PV6 Pues estoy cogiendo Medell Estoy cogiendo Parte del neve La roca normal Del neve Sí Ya sigo De hecho Cuando entres Una visa Que por cierto ¿Cuánto te queda Para entrar? Pues voy Me faltan 10 páginas ¿En serio? Sí Que voy a tener Para dos años De streaming ¿Vale? Soy previsor ¿Tú sabes Lo 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 que me gusta Eh Ir a iniciar Directo Coger el móvil Entrar a Discord Y tener todo Preparado ya Se les he intentado Nadar en el agua Por cierto Ahora salen Las muertes Lo sé Lo he visto antes Hostia puta ¿Qué pasa? No hay cual 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya A ti bueno Más o menos Lo entiendo Porque eres helper ¿Sabes? Y cada vez que alguien Ve a alguien Del staff Es como Pero Bro Que yo soy un Come mierda ¿Sabes? O sea Yo lo más parecido A ayudarte Va a ser Decir ¿Quieres piedra? Yo te doy Piedra ¿Pero tú Quieres piedra En serio? ¿Estás minando Solo? Y entonces Que quiten Todo Porque claro Se piensan Que Que han entré En otro sitio ¿Sabes? Y me han dado Un corazoncito En el Canal de Penépolis O algo así Si se ha llamado Que es el de El que resube Los clips Y todo De Tal es el capo Cada vez que se pone A hablar de algo Recurro de ese canal Siempre Que Necesito saber Que ha dicho En un directo ¿Sabes? Sí Será más o menos Lícito Pero ¿Qué? ¿Qué? Nada El servidor Que me encanta Porque Básicamente Un pavo Ha hecho Floor Y me dice No Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero ¿Ha dicho eso? No Que me muero yo No te mueras No te muero No te muero No te muero No te muero ¿Qué? Claro Pues vete Que no me puedo oír ¿Por qué? Porque si me estoy Si me estoy quemando No me puedo tepear Ah ¿No puedes volar? Sí Estaba volando Pero además Sí El movimiento De quemar Cuenta como Como movimiento ¿Y por qué te has quemado? Con lava Estoy en el net Es súper fácil Esquivar la lava Ya Cuando te aparece En la cara no Es que ¿Quién Se le ocurre minar A menos de Cuatro bloques? A mí Pues así te pasa ¿Qué? Así te pasa Luego ¿Tú piensas que te den dos? ¿De verdad? Por favor No ¿Qué? Bueno Eso realmente te recuerdo Una cosa Sí Tenemos comida A ver si lo utilizamos ¿Eh? Que tenemos comida Porque ya no está el feed Yo sí tengo feed Yo estaba utilizando feed antes Pues a mí no me deja Pues no sé A ver si han quitado Repair Para los goods Y me voy a cagar En todos sus muertos ¿Qué sabe? Ni idea Pero yo ya te digo Que yo lo tengo O sea El Repair No lo sé Porque no lo Lo he probado Pero el feed Sí que lo tengo Pregunta Ven un urgente Porque la gente me dice Que vaya urgente a los tíos No entiendo ¿Qué pasa? Siempre que me dicen eso ¿Qué pasa? Para saber si es urgente De verdad o no No es que es urgente Tienes que venir para verlo No, no, no Me dice que pasa No voy Pocas veces Le habré hecho eso A algún amigo O algo ¿Sabes? Y hasta que no me dice Que pasa Y entonces ya digo Tan importante Oh, venga Vale Y voy cagando Hostia Porque es que a mí Cuando me dicen Que algo es importante Encima voy corriendo ¿Sabes? O sea Voy a toda hostia Literalmente ¿Y es que ¿Sabes lo que me pasaba antes? ¿Qué? Que iba a toda hostia Y me dicen A ver Tampoco era tan importante Como para venir corriendo Y yo en plan Mira me cago en tu puta madre Pero con cariño Que no es nada importante Lobo está apagado O fuera de cobertura Anas está apagada O fuera de cobertura Por favor Deja un mensaje Cuando suene la señal Mi señal era interactiva Pulse 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 2 Si su llamada es Para preguntarme Alguna subnormalidad Pulse 3 Si simplemente es aburría Pulse 4 Porque si No pulse el 1 Todo el mundo Pulsaría el 1 Pero todos El ser humano Es imbécil Somos gilipollas En general Pulse 4 Lo que si Los hashtags Que tengo puestos Para el Minecraft Si que los voy a actualizar Diariamente Cada vez que hago Un directo de estos Porque los De pasándome un juego No lo hago Por el simple hecho De que Son 4 o 5 días Como mucho A menos que sea Gritfall Pero bueno A Gritfall Se lo perdono Voy a ir al spawn Porque ¿Qué pasa con el spawn? Porque Han quita Las protecciones Y pues Es una jaula Enorme En Puto spawn De mierda Pero rollo Lo ha hecho Alguien En random ¿No? Si Alguien random Que seguro Que no sabe Que en la consola Aparece Cada vez que Pones un bloque Y cambia El entorno Con tu nombre Eso está guay Tío Ese tipo de gente Me da felicidad Porque gilipollas Y tal Tengo un amigo Que es un puto genio Le banearon De un server Por IP ¿No? Y tú sabes Que si te banean Por IP Pues no puedes Entrar Nunca más Si Pues Pues Se cambió La IP Y entró Bien Super Jajas Pero es que Lo peor es que Entró Y dijo Pues vaya Baneo de IP Más Mierda Lo volvieron A banear Es IP Es maravilloso Es maravilloso IP Variables Dios os bendiga Si existiese Una pena Que no ¿Puede ser Ese el comentario Que Que más ardores De a la gente? ¿Eh? Eh Puede ser Es que Conozco Gente Que Que Se pone Fatal Con ese Comentario Tío Rollo Hijo de puta Que no sé qué Que eres Cuánto Las flemos Me entra Una flema De repente Es maravilloso Porque a mí Me hace mucha Gracias Es como Lloros En cristiano Lloros En core Me hace mucha Gracia Que Al high Rompan la puerta La puerta Se Se ponga Sola Y no Puedan salir Del high Aún me acuerdo En la época Del San Andreas Cuando me Encarcelaban Macho Era muy sad Porque encima Claro O sea Yo En esa época Jugaba solo ¿No? Si Con lo cual Nadie venía a rescatarme Así que Lo mismo Me quedaba Como media hora Encarcelado Y yo Bueno Y encima Hijos de puta ¿Sabes? Porque si te ibas Del juego Dejabas de contar El tiempo Así que Te tenías Que quedar Literal Media hora Física En el juego Sin Sin hacer A menos Que viniesen A recatarte Claro O Fueses Escaparte Tú solo Pero Era un poco Más complejo Eso No te vas No te vas Engañar Yo lo intenté Y acabé Fusilado Fue una mala Jugada Para que Engañarnos Venga Que voy Por el Dieciséis De Diecinueve Ha quedado Poco ¿Cuánto llevo De directo Hablando Sin más Luego lo miro Porque aquí En el móvil No sale ¿Qué tal es? Perdón Es que ¿Qué pasa? Ah ¿Sabes que al final Me saltó el copy? Por la radio ¿En serio? ¿Te acuerdas que lo dije? No No pongo la radio Porque si no Me salta el copy No tío Es que seguro Que no te salta Que hace juegos antiguos Y yo Sabiendo de qué gente Es este juego Me va a saltar Pues me salto Por eso Cada vez que ponía La de Chocobo Me ponía A cantarla Yo también Por encima Verdad Me parece súper triste Que Que te pongan Copy Algo Dentro del juego Y pensar Que hace mucho Cuando empezó Youtube No podías hacer Gameplays Te chapaban El canal Dios Y pensar Que yo estuve En esa época A mí me cerraron Un canal Por eso De hecho Por subir Videojuegos Videojuegos Bueno Luego empecé El que ahora se llama La hueva de lobo Tivi Perdóname si no contesto Es que estoy Espequeando A ver Si no pasa nada Yo estoy hablando solo O sea No te preocupes Por eso Es mi Mi método De Anti Locura Empezar a hablar solo O sea Si alguien me contesta Pues guay Que no lo contesta Pues no pasa nada Yo sigo hablando solo O sea Muy sacerdad Bueno Eh Venga Que quedan Tres páginas Y voy al Nether Volando de Nether Toma miniatura De Nether Pa pa Más Nether Más Nether Pa 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 He encontrado Un montón De diamantes En la mina También Normalmente Lo diría Ilusionado Pero Teniendo Tal Tal Cantidad De diamantes Ya Encontrar diamantes Es como Encontrar carbón ¿Sabes? Que es como Oh Carbón Que guay Ha llegado un momento En el que necesitamos Más la piedra Que el carbón La Netherrack Que el diamante El mundo al revés Tú Muchas de estas fotos Estoy viendo Que me la van a tirar Pero bueno Me pica la nariz No El maní No el maní Otra cosa Bueno Venga Dos páginas Au 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 Perdón Perdón Estoy con Estoy con Estoy con Estoy hasta Los cojones Ah no Ya No En serio Tranqui Quiero recordar Que Estoy haciendo esto Simplemente porque Dani Si no Porque Dani ¿Qué? Dani no se puede meter Bueno no tiene nada Mejor hecho ¿Cómo que no tiene nada? No tiene nada Ah vale Que venga aquí con nosotros Me pica la nariz Vale pues Tengo para dos años De miniaturas Bueno de miniaturas La verdad es que Estos vídeos No les pongo Ni miniaturas Así de cutres Hoy ¿Sabes? No te vas a engañar Es que En el canal TV Me da un poco igual La miniatura Que le pongo Mira me estoy cansando Ya eh Páginas de 19 De 19 No eran 19 No son 19 Si he dicho Antes 20 Me he equivocado Vale Quedan 3 2 1 Alas Finiquitado Ahora voy a descargar Y hago Pin Pan Pan Discord Pues no Minecraft Ahora sí Pin Pan Vaya Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Que le pongo Que le pongo Vale, pues lo que te estoy diciendo Creo que tengo un problema Que no me dejas subir Aunque sean Comentarios Distintos No me dejas subir Si tiene Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver cuál es el límite que me deja Ya estoy aquí Aló A ver Entonces el límite de discord ¿Cuánto es? 5 megas o 6 megas Pues creo que lo tendría que haber hecho de la otra forma Porque haciéndolo como lo he hecho Mucho Vale, el límite son 8 megas Muchas imágenes Superan los 8 megas Para que te hagas la idea Hay fotos que pesan 40 megas Ahora Ahora tengo que perder un poquito más de tiempo Porque tengo que fijarme Cual no puede Cual no puede Porque si no tengo que ir una a una Tirándolas Por ahora estoy tirando 21 fotos A ver Tampoco van a ser muchísimas Espero No, pero Joder A ver Claro Luego Si fuese Boost Podría subirte hasta 100 megas ¿Sabes? Pero Eso me lo pensaría Si estuviese ganando dinero Esto La verdad Para que fuese todo Aún más cómodo O sea Aquí ya no voy a tener ningún problema Porque Exacto Vale Solamente pierdo los 22 Pues estas las elimino Anda la mierda Me he quedado con Hombre Todavía me he quedado con Con añito largo Casi dos años Vale Me he tenido que olvidar De alguno A ver En estos 30 Vale De estos 30 Están todo bien De estos 30 Nos hemos empezado a meter aquí ¿Dónde? Un montón de metal Vale, de estos 60 Si ves que esto, la llamada dice Es posiblemente porque estoy pasando todo a Discord No, si lo estoy escuchando ¿Y por qué no lo silencias? Acá han desplosado a todo el mundo de survival Ah, eso pasa muchas veces No, porque están poniendo Van a hacer el backup de ¿De cómo se llama esto? Ah, no encuentro el que tengo que silenciar En Minecraft Paro hasta que lo hagas Una hora ¿En una hora vas a poder todo? Sí, porque lo que estoy haciendo ahora es pasarlo simplemente Está una hora descargando Pero Pasándolo no va a estar una hora ¿Por qué Has cogido las cabezas de ejemplo? Si la han subido ahí es porque es un wallpaper ¿Vale? Si encuentro la Si encuentro el Instagram de la persona Lo etiqueto Si no lo encuentro Pues que me lo etiqueten Hay un montón que tiene su Su respectiva gente Si encuentro su Instagram Lo voy a etiquetar Pero si no los encuentro A ver si cambia el nombre Vale Se supone Que el spawn Ya no se puede romper Si Vale Ya no se lo hagan Hay un montón de subidas fallidas Pero me da bastante igual Voy a tener un año de Minecraft Me encanta que Que No Trabaje Que Que Babi ¿Cómo? Me da pena por Babi Pero es que tío Se tira la mitad el día Durmiendo Y la otra mitad Se la pasa a FK ¿Qué? Y la otra mitad Se la pasa a FK No Cuando está FK Si está haciendo ¿Eh? Cuando está FK Si está haciendo cosas Joder Pues hace muchas cosas Ya Es que hay muchas cosas que hace Ah Pero tú estando A FK Puedes moverte Los que tienen el pase Los CEO Si pueden O sea Ponerte a FK Es literalmente Un E Que no me molestes Si Los CEO Si Ojalá yo tío Ojalá Mucha gente Ay 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 ¿Qué te pasa? Estoy viejo ¿Qué te pasa a FK? Estoy viejo Estoy viejo Ay ¿Ha pasado ya una hora y pico? Sí Y aparte de que Lo máximo que ha pasado en el directo es Que se intensifique la canción Se me ha olvidado Mirar lo del plus ¿No te acuerdas al principio que lo he dicho? Tengo que mirar lo del plus Ah sí Y no es plan A ver Va a ser una fantasía de tener que subir arriba del todo luego ¿Eh? ¿Eh o no? Sí Porque arriba del todo está Lo de antes de directo Mira a mí no me jodas Aquí falla algo Hay alguna imagen Que pesa más de ocho De ocho megas aquí Hay un infiltrado Hay un impostor Ah te pillé Pendejo Vale Hay algunos más O sea que estoy ¿Ves? Solo había uno Y solo por ese uno He estado He estado tardando muchísimo Hijo de puta ¿Ves? Ahora sí Ahora estoy subiendo Ciento Ciento Noventa y nueve De una Pues sí ¿Está bien? Vale al menos no tengo que estar ahora como En el staff En el staff no En el spawn Es que tío No entiendo a la gente Escuchas el click Eso es cada imagen Cada imagen es un click Bueno hay muchas imágenes Que me están dando fallo Pero Que me dé guay Por eso estás cogiendo De tanto Claro Es que por eso he cogido Casi 600 fotos ¿Sabes? Porque yo sabía que muchas Me iban a dar fallo Solo 22 22 de todas esas Me han dicho No Pesa más de 8 megas Bueno 23 23 Buah Maravilloso click Que era el que estoy jugando Ahora Buah Banearon a una persona Por autoclicker ¿Vale? Porque se lo habían encontrado Sí Y luego En un ticket Del disco Dice A ver Yo no tengo hearts Y pasa La típica prueba Que se hace Desde el buscador De Google Que te manda una página Donde puedes hacer la prueba Y con estos clicks Das por minuto Sí Bueno pues lo pasa Y te ve Como soy muy rápido Y dice Dani ya Pero sigues teniendo el autoclicker Me da igual Y yo Ese es mi dame Yo tendría un problema Muy serio Porque yo tengo instalado Un autoclicker Que no pongo en Minecraft Porque es tristísimo ¿Sabes? Sí Que es el que No es un autoclicker A ver Técnicamente sí Pero no Es un bot De estos Que replica movimientos Ah el que utilizamos Para el Para tema farmeo Y todo eso Pero eso no es un autoclicker Eso es una repetición Pero hace autoclick Ya pero no cuenta Creo Hombre yo Yo puedo poner Una repetición De un microsegundo Que sea un click Y por cada microsegundo Es un click O puedo mantener Un click Y quitarlo Y entonces Está clicando Siempre Llevo Un total De una hora Veinte No sé Quien cojones Se comerá esto ¿Se ve lo peor de todo? ¿Quién? Que alguien lo hará Y me lo dirá Porque no es la primera vez Eh No es la primera vez Que de repente Me dicen ¡Ey! Que lo he visto O digo Si has llegado hasta aquí Di algo Y me dicen cualquier cosa Y yo No sé si tengo Unos subs Eh ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale No No me veo con No No Se ha abierto mi puerta ¿Qué ha pasado? Mi padre es un poco exagerado ¿Qué ha pasado? Nada bien El hermano ha abierto la puerta Para decir una cosa ¿Sí? Y dicen ¿Qué tanto porrazo? Y yo Es que tiene el sonotone alto Déjalo ¿Qué? Que tiene el sonotone alto Déjalo No tiene el sonotone alto De hecho Tengo que preguntar ¿Entonces cómo se enteró tan bien? ¿Qué? ¿Entonces cómo se enteró tan bien? No lo sé Oh wow ¿Te puedes creer que Los vídeos que mejor se ven En mi canal De TV Es el de Tantas horas Tantos minutos Tantos segundos Minando? ¿En serio? ¿En todos los vídeos también No solo es en el otro? ¿Cómo que en el otro? En el principal No, en el principal Solo campañas Ah, vale Lo quiero tener Si por eso me lo cree Para tenerlo limpio Es verdad Si lo quisiese Mantener sucio Como el primero No me lo hubiese creado Sinceramente Barra flip A ver ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para allá? ¿Para allá? Claro Creo que Para allá Ah, sí Voy a ir al Vaya, por Dios Si no es lo que estaban haciendo Sí ¿Qué pasa? Que me equivoco Siempre me pasa lo mismo Siempre me voy Al lado Equivocado Me tengo que acostumbrar A no dejarme En la mina ¿Pide MTP? No Porque tengo que dejar Las cosas del PV Vale Que si Ya que estoy en el Nether Me voy a quedar en el Nether ¿No? Sí Vale, me he puesto El Fly He saltado Y me ha acojonado ¿Sabes? En plan Tengo puesto el Fly De repente Lobo Ha muerto No porque Soy prácticamente Inmortal Antes de las caídas Pero O sea Tiene que ser una caída Muy grande Para hacerme Algo de daño Y ha salido El HIP ¿Te interesa? ¿Qué lleva? Pues No mucho más De lo que ya tiene Y encima Con mensualidades Puede ser Con mensualidades O puedes Pagar Si eres HIP Y te lo dan ¿Cómo? ¿Se te ha contado? Si vienes El HIP De por sí Puedes pagar 40 pagos Y te lo subes Claro Y entonces Solamente has pagado 130 euros Está bien De precio A ver Cuesta 150 Son 20 euros De ahora ¿Qué tal llevan la ironía? ¿Qué? ¿Qué tal llevan la ironía? Te he contestado con ironía Ah, sí Me gusta ¿Por qué no me deja hacer? Ah, bueno Claro Porque esto Está en En restone Vale Yo ahora voy al PV 6 Anas Bueno, no No hace falta Que te pregunte esto Te iba a decir ¿Qué hay más? El resto No lápiz Pero es que Por cada lápiz A mí me da un stack ¿Sabes? O sea Vale TP O no TPA, ¿no? Sí TPA No, estamos casados Te puedes TPA directamente ¿Cómo? Barra TP Sin el A Ah TP El A es para pedir permiso Sin A es ir TPA Directamente Suki-chan Eh, ¿por qué no? Ah, es verdad Que todavía Que aquí no está Lo del Lo del TAP Pa' ponerte a ti Es Suki-chan Sin más, ¿no? Sí Sí, sí Mayúsculas ni nada Acceso de negado Pues base que no, eh Pues pidenme que Que normal Pues antes sí Estábamos casados Y te jodías Te jodías Pero seguimos Casados, ¿no? Yo sepa, sí A ver, pues no ¿Puedo divorcio? Hombre, tú Me has pedido Divorcio muchas veces Pero no sé Si nos casamos otra vez Mira Coño, ¿qué es esto? La zona donde saco materiales Guau Manda un mensaje o algo Yo que sé Joder, patata ¿Qué te parece? Con patata me vale Mola mucho Vale, con patata Hola, buenas Casado con Creo que no, eh O se ha bugueado otra vez Una vez Se ha bugueado de nuevo Vale, ¿y ahora Cómo sabemos Si estamos casados o no? Acuérdate Bueno, siéntate No sé Este comando no existe Este comando no existe Te iba a dar un beso No, ¿no puedes dármelo de pie o qué? Eh ¿Qué? ¿No me lo puedes dar de pie o qué? Eh 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 Toma, venchiste Eh, sí No, ya está ¿Ves? Comprobado No, porque vamos en el mismo Joder, tío Bueno, pues vete a la... A la fortaleza Jome Puente Creo que es ese de enfrente ¿Sabes? Bueno Puedes hacer paredes Es lo que me queda Eh Han hecho Un... Un tirar para atrás Ah, no, vale Eh No, no, calla Me... Me rayo, me rayo yo solo ¿Tú cuánto llevas a chip, eh? Casi un año ¿Cómo? Casi un año Es que tenía más nuevo a chip Que me... Tío Casi un año a chip, eh, tío Cada vez que entro en este chat me llaman nuevo, tío Posiblemente llevo jugando más que todos ellos juntos Eh, no Globo es de los antiguos Au, ¿qué pasa? Menos mal, alguien Ligituras Amazon, te quiero Te quiero Por fin alguien que sale de mí Amazon, te quiero Por fin alguien que... Amazon Es Ibi Es Ibi 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 Turas Ah, yo que sé Yo que no me he puesto a... A ver, yo no me pongo a ver los nombres Yo veo que pone Amazon y lo llamo Amazon Igual que si viese... Igual que si viese... Si me viese a mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nombre me pongo hoy? ¿En el chat? Sí Choripan con mantequilla Choripan con mantequilla Choripan Ay, ¿con qué nombre no? ¿Con qué...? Eh... Rojo Dime número Cuatro Vale ¿El número era antes o después? Después Choripan 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 No, he puesto chiropan Choripan Ahora sí Hola, buenas Es que todos los días tengo que cambiar de nombre, tío Eh... Lo dijimos así la última vez Sí ¿Quieres un choripan? Soy El Choripan De Suki Sorry ¿Qué? ¿Qué pasa? No comparte Es que Ha dicho Dan Quiero un choripan Es que tiene su gracia, tío Como te lo puedes cambiar cada equitiempo Te lo puedes cambiar las veces que quieras en un... Eh... Gochorilobo Ese nombre me ha gustado, Leo Eh... ¿Qué tal? Pues muy bien, tío ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Dios... Tengo la trampa mortal ahí enfrente De cuando me piden TP Que no es una trampa mortal Simplemente es un cuadrado En mitad de la lava Si te mueres Es porque te has ido tú a la lava No es mi culpa Hostia Es que tengo la pantalla reventada, tío Me acabo de dar cuenta de que he puesto Lobo con V, ¿sabes? No me había fijado Ay... Bueno, eh... Anas, por cierto ¿Cuánto vas a... Requerir? Todo y más, ¿no? Sí Vale Pues entonces me voy a pasar realmente Dos días aquí en Alnator Bueno, adiós, máster Venga, tío Pásalo bien Chao, chao Ay Mañana me llamaré Pepino 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 no Te vas a llamar Mantequilla 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 Bueno, mañana Si... Si sigo en Minecraft Eh... Preguntamos Me he asado hambre Ya lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un choripán Podría hacer chistes malos ahora Sí, la verdad es que sí La verdad es que podrías hacer muchos ¿Tienes un buen... Un buen salchicho? No Soy un choripán ¿Sabes lo que es un choripán? Salchicho Con pan Con pan Yo es una buena... Una buena barra Tengo hambre, lo digo en serio Ay... Mañana... ¿Sabes lo que podría hacer? ¿Qué? Poner en... O en Twitter O en Instagram O donde sea Que se comente En la foto En Instagram Por ejemplo Que se comente en la foto El nombre de... Del siguiente directo Sí Poquito a poco Esto va avanzando Es que se me ha acabado De ocurrir ahora La verdad Pues sí Sería una manera de interactuar Sí Y contra más interacción Más llega la gente O sea que Win-win Me apunto todos los nombres Todos, todos Los pongo en una lista Y... Todos los días Voy poniendo uno Random ¿Sabes? De tal forma que... Tardo temprano ¿Sabes qué? ¿También me tienes que traer? No Dime Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... La piedra está... Eh... Que brilla No brilla Pero... El magma ¿Cuánta? Pues... Para hacer todos Los nombres ¿Qué? Eh... ¿Tú qué estás haciendo ahora? Las... Las murallas Por eso no... No, te iba a decir Que si seguías en la mina Ahí en la mina Esta... Si seguías aquí en el nether Tú puedes coger el magma Y yo estos bloques Que son más importantes Claro Porque como vas a necesitar Muchos más bloques de estos En vez de magma Pues yo no dejo estos bloques Voy... Minando y haciendo Todo esto Y... Tú magma Que es menos No muchísimo menos Pero es menos No, si es bastante menos Siento que alguna torre No está Alineada o algo No, que no está Completo de De... De loques Ve mirando Si... Prisa no hay De hecho Eh... Si te quieres hacer TP Donde estoy yo Eh... Hay magma Que al lado También hay muchísima lava Te avisa desde ya Pero hay muchísima Más magma Bueno Hay más lava Tú me entiendes Además Yo de vez en cuando Hablo ¿De vez en cuando? Si ¿De cuántas Ese vez en cuando? Pues... Ese vez en cuando Le tienes que sumar Que no juego mucho Eh... Le tienes que sumar La variable De que esté de mala hostia Le tienes que sumar Dos veces al mes Eh... Ya hablo más Que mucha gente Mucha gente Que no habla Ni una vez al mes Creo que me ha echado Ah, no ¿Crees que te ha echado? No, 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 no Pero la ha metido Ahí un ¡Eh! Que por cierto Eh... ¿Viste los bloques Que te dejé En el baúl? Sí Vale Me ha salido el suelo Voy a comer Tengo hambre Ah, vale ¿Por qué no te has puesto En la FK? Porque yo no tengo El barra de FK Ah Esos solamente Los tienen Los archivos De ellos Joder, con lo cómodo que es Yo pondría a todo el staff Con eso, tío Para que la gente Para que la gente Supiese quién del staff Está en línea Y quién no O si hay alguien Que va a venir Dentro de relativamente poco Porque está AFK ¿Sabes? Sí Si no, la gente Se desespera Yo Me voy ya Ahora mismo Venga, Deu De hecho, creo que me voy a hacer El samuchis Y me voy a subir Ahora mismo Chao Chao Vale Hay muchísimo Que se está perdiendo La verdad es que me da Bastante igual No ¿Dónde estás? Nos vemos Valabra. 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 ¿Ves? Ahora el que tiene hambre soy yo. ¿Lo has conseguido? ¿Estás contenta? ¿Eh? ¿Qué? Yo aquí pasando hambre. ¿Sorri? No, no, no. Ese sorri ha sonado muy falso. ¿Por qué estoy comiendo? Ya, por eso. Por eso mismo. No, 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 no. Luego veo las historias de Sammy y me dan más hambre ¿A que sí? Me pasa siempre ¿Por qué Sammy solamente sube comida? Porque... En ese aspecto igual que yo Encordar no encorda Pero la madre que la parió Joder Porque no nos juntamos Que si no yo creo que nos saldría Más rentable pagar Un... Un... Me saldrá Un buffet libre Antes que pagar la carta Contigo siempre es mejor pagar Buffet libre que carta No, no, y con ella Ya te lo digo yo Pues ya está Entonces no obligado Salías y lo sabes ¿Eh? No lo digas como... ¿Cree? No No Yo como lo he dicho De una manera que... Podría ser sola No, es no porque no podemos juntar Creo que no has pillado el contexto Tengo hambre Come Ya, me acabo de terminar Ya mucho Ahora voy a por el... ¿Te pones una foto? No Que tengo hambre ¿Vas a comer algo? No Porque estoy trabajando como bueno bre... Por este tipo de cosas La gente luego no sabe si... Si soy de izquierda O de derecha O de... Me encanta Ayer ¿Qué? Estábamos hablando Y le contesto una historia Que subió al estado Que básicamente... Pues nada El joven De todas formas Como no tenía que ir Pues por la tarde De todas formas No tengo clase Puta madre Hoy es... Martes Vale Bueno, lo que te estaba diciendo ¿Qué? Lo que te estaba diciendo Lo que ella hizo Y... Y le digo Es que rojo Se queda muy bien No sé qué Dice ya Pero no voy a ir de tomate Para mi vida Y yo Va a ser roja Por la vida Y me dice ¿Me estás llamando Ponte? Y yo Lo cachazo No es un rojo Te estoy llamando Comunista En todo caso Ok Cuando veo los vídeos De maquillaje ¿Qué te sientes? Pobre ¿Te he dicho? Ah Es que se ha cortado Me siento pobre De cojones Ha salido ya Un... Un calendario De ambiente Una cosa Si alguien me lanzó Una flecha Mientras intento Huir volando No puedes volar En combate No puedes volar Nunca Cuando entras en combate Dejas de volar Automáticamente Ya, ya Lo sé Lo sé Pero... No Como tú me dijiste Algo de Bueno, a ver Es que está volando Y me lanzan una flecha Y no me daba Porque estábamos Una protección Y encima Estábamos pasados Pero si Lo hizo Lau Ah Porque estábamos En el mismo plan Ah, vale Porque dijiste Lo de Es que está volando Ah, porque también Esquivaste Esquivaste Su madre Ah, vale Claro Como dijiste Eso Yo di por hecho Que cuando estás volando No te puedes lanzar flechas No No se puede Y eso ¿Algo más quieres saber Señor? No Es que está Desatacado